El autismo es una condición de neurodesarrollo que es compleja y la manera en la que lo entendemos ha ido cambiando a lo largo de los últimos más o menos 50 años. Según los manuales diagnósticos, está compuesto por dificultades sociales, por dificultades de comunicación y por conductas repetitivas e intereses restringidos. Las personas con autismo tienen dificultades de conducta social y la hipótesis principal durante los últimos años de dónde surgen estas dificultades es porque tienen déficits de cognición social o de teoría de la mente. Entonces la teoría de la mente es la capacidad para entender los estados mentales de otras personas, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten otras personas en determinadas circunstancias. Hubo un paper como bastante rompedor de un investigador que es un sociólogo autista precisamente, que él vino a decir que verdaderamente no es que solo las personas con autismo tengan dificultades a la hora de entendernos a las personas sin autismo, sino que también las personas sin autismo tenemos dificultades a la hora de entender a las personas con autismo, a la hora de entender cómo piensan, cómo se sienten. Lo que nosotros estamos investigando es vías alternativas que puedan explicar por qué hay estas dificultades a la hora de interactuar entre neurotipos diferentes y estamos especialmente interesados en mirar la regulación emocional, cómo la capacidad de una persona de regular sus emociones le permite estar presente en una interacción, le permite entender los estados mentales de otra persona y adaptar su conducta para ello. Las personas con autismo muchas veces han sentido como que hay algo que está inherentemente mal o que es deficitario en ellas. Este cambio de paradigma y el enfocarse en en otros constructos psicológicos como es la regulación emocional lo que hace es deslocalizar ese foco de las personas con autismo a todo el mundo en general. No es que solo las personas con autismo tengan que hacer un esfuerzo por adaptarse y por entender a las personas sin autismo, sino que es un esfuerzo verdaderamente social el que debe de hacerse para que las interacciones entre personas con neurotipos diferentes puedan ser fructíferas y productivas.